Buenos días a todos. Buenos días a todos. Vamos a comenzar el acto inaugural de las jornadas congreso Techfest. En primer lugar, voy a presentar a la gente que está sentada conmigo en la mesa, que son Nerea Luis Mingueza, a mi izquierda, Alejandro Valdominos, también a mi izquierda, y como organizadores desde los alumnos que están en el máster o en el grado en informática. Y a mi derecha está Yago Saez, que es profesor y subdirector del Departamento de Informática, y Belén Ruiz Mezcua, que es profesora del Departamento de Informática y subdirectora de la Escuela Politécnica Superior y directora del grado en informática. Doy la palabra en primer lugar a Nerea y a Alejandro. Muchas gracias, Daniel. Bueno, pues para empezar, lo que queríamos hacer Nerea y yo simplemente era, en primer lugar, daros la bienvenida a Techfest, que es la primera feria de informática y de la tecnología celebrada en la Universidad Carlos III de Madrid. Y la verdad es que aquí, en el acto de bienvenida, no queremos extendernos mucho porque entendemos que lo interesante realmente no es esto. Son las charlas, las actividades, los talleres que hay a continuación. Entonces, lo que sí que queríamos hacer en nuestro turno es, muy rápidamente, en un par de minutos, contaros algunas cuestiones importantes de organización, para lo que le voy a dar la palabra a Nerea. Y, sencillamente, eso. También quería decir, simplemente, que aunque a pesar de que estamos aquí nosotros en la mesa, como ya habréis visto al entrar, hay muchísimos más organizadores que están haciendo esto posible. Y, bueno, pues también queríamos un poco agradecerles a ellos, ¿no?, que aunque no sea en la cara pública que veis ahora, pues que también podéis contar con ellos, ¿vale?, para cualquier duda sobre el acto o lo que sea. Y ya Nerea os comenta algunas cuestiones de organización importantes. Vale. Gracias, Alejandro. Se me oye bien, creo. Vale. Sobre todo, lo que veis aquí en la diapositiva, simplemente recordaros que es muy importante que siempre lleve vuestra acreditación. Si no lleveis acreditación, no se os va a dejar entrar o se os va a decir que, por favor, esperéis al final hasta a ver si quedan sitios, por ejemplo, en las charlas. Que dentro de la acreditación hay información, por ejemplo, tenéis el mapa del campus para los que vengáis de fuera y tenéis el QR que lleva la descarga de las aplicaciones para Android y para iOS de TechFace que hemos elaborado para vosotros. En esa aplicación, además, tenéis una agenda que podéis configurar con las charlas a las que queréis ir. ¿Vale? Entonces, eso por un lado. La cartelería, hemos puesto cartelería por el campus. Están todas identificadas con el logo de TechFace. Entonces, más o menos son visibles, sobre todo para ir a las aulas del edificio 1 y las del edificio 4. Y, por último, pues que vamos a tuitear todos con el hashtag que veis ahí abajo, que es TechFace2013. ¿Vale? Vamos a intentar… Si no se ve aquí en la pantalla porque lo tapemos, está también en el roller. En el roller, sí. Sí, se tapa, de hecho. Entonces, simplemente, los organizadores nos vais a identificar por las camisetas blancas que llevamos. La acreditación, la nuestra, es azul, por si os interesa la información. Y, simplemente, llevamos el logo de TechFace. Y, bueno, os hemos dejado aquí un par de Twitter nuestros, por si queréis escribirnos alguna cosa o alguna cosa puntual. Pero, vamos, siempre con el hashtag de TechFace2013 estamos bastante atentos. Y, sobre todo, porque, bueno, habéis visto, creo que se proyecta ahí fuera, en el muro. Así que, si queréis mandar alguno para ver cómo sale y demás, pues os invito a hacerlo. Continúas. Y yo creo que ya está. Ya por nuestra parte volvemos a hacer la palabra al director de la escuela. Muchísimas gracias a los dos, Neria y Alejandro. Y ahora paso la palabra a Diago Saez, subdirector del Departamento de Ingeniería e Informática. Gracias, señor presidente. Y también agradecer a la Escuela Politécnica Superior, pues también su apoyo en cuanto a infraestructuras y en cuanto, bueno, pues a todo lo que ha sido la organización de este evento. Y nada más. Pues muchas gracias, Diago, por tus palabras. Y paso por último la palabra, antes de que os cuente yo algo, a Belén Ruiz Mezcoa, directora del grado en Informática. Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, mis palabras son de agradecimiento. Y son de agradecimiento a estos chicos, a Nerea, a Alejandro, a Sergio, a Pablo y a Rodrigo, por todo lo que me han enseñado en estos días. Por enseñarme que la ilusión y el empuje vale mucho más que cualquier otra cosa. Y sobre todo, que nos han hecho constatar que una universidad es un ente vivo. Y en ese ente vivo una parte muy, muy importante son los alumnos. Y nuestros alumnos son excepcionales. Y son excepcionales porque han compatibilizado tanto sus labores docentes, son grandes estudiantes. Aquí Alejandro, delegado y organizador, pues ha sido premio extraordinario de la carrera. Con lo cual, os demuestra que hacer muchas cosas no es un demérito para vuestro currículo, ni siquiera para vuestras notas. Y deciros que, bueno, pues esta feria que se inició allá, ¿no?, por el verano, chicos, cuando vinisteis al Consejo de Departamento a decir que queríais hacer una feria informática y que el departamento no pudimos hacer otra cosa que decir que les apoyábamos. Y desde la dirección de la titulación, pues no podíamos decir otra cosa. Lo pasamos a la escuela y fue una defensa también de nuestros alumnos, de sus ideas y de sus proyectos. Y la universidad, finalmente, pues se ha volcado con este evento. Este evento, que nace con un afán de mostrar al mundo lo que se hace en esta universidad, que nuestros alumnos, además de estudiar informática de una manera muy eficaz, aprenden otras cosas, aprenden a ser emprendedores, aprenden a tener nuevas ideas y nuevos empujes. Y eso es lo que queremos mostrar hoy. Y eso es lo que os ponemos a vuestra disposición, para que en estos dos días, tanto hoy como mañana, podamos aprender juntos el camino de cosas que nos va a contar el mundo de la industria, cosas que nos van a contar los propios alumnos y aquellas cosas que se hacen en los laboratorios y que los alumnos no conocen y que queremos mostraros. Es por ello que la feria está organizada en cuatro dimensiones. Por una parte, lo que es la feria, propiamente dicha, y hay empresas patrocinadoras que se han unido a este carro, que me gustaría nombrarlas y que nos están ayudando en todos los gastos logísticos y mostrar también sus tareas, como son GITAF, Plaza Norte, Codility, Informática 64, Repsol, Everest, Deloitte, Pricewaterhouse, Cartube, Capacitados, NKN, Lanjarón, que nos ha regalado el agua. Bueno, básicamente, empresas que nos están aportando sus personas, nos están aportando su dinero y además la Universidad Carlos III de Madrid y el Centro Español de Subtitulado y Audio Descripción que va a cubrir algunas de las grabaciones y algunos de los eventos que se van a realizar. Como veis, nace de la delegación de alumnos, obtiene el apoyo de la universidad, obtiene el apoyo del entorno empresarial. Está abocado al éxito porque hay 627 inscritos, que supongo que la inauguración no es muy de interés, pero sí las charlas, y cuenta con la participación incluso de una videoconferencia que esta tarde tendrá lugar aquí en el auditorio. Y fue Nerea la que, con toda su ilusión, escribió a Peter Norvig, director de investigación de Google, porque había estudiado sus libros y les gustaban, o Alejandro, uno de los dos, no sé quién fue, y Peter Norvig no pudo hacer otra cosa que subirse también a este carro. Por tanto, os invito a que hoy, a las 7 de la tarde, estéis aquí para compartir vuestra experiencia con nuestro gurú de la inteligencia artificial. También hay, aparte de las charlas que son de interés y que son del departamento, de las empresas y de Google, como os he dicho, una exposición de proyectos. Os hemos hecho un call for project donde, finalmente, 5 finalistas nos muestran sus trabajos que han desarrollado alumnos y su pequeño plan de negocio para explotar esas pequeñas ideas que seguro se van a convertir en grandes ideas y en un éxito empresarial. Hay 5, SeriID, LiAP, es mi teléfono, no deja de sonar, LiAP 3D, UNU, MITS y MILTEMIX, los 5 finalistas que vais a tener la oportunidad de ver. Y un concurso de programación. 150 os habéis apuntado a ese concurso. 150 alumnos que habéis estado resolviendo los problemas informáticos que os han puesto ellos. Nerea, Alejandro, Sergio, Pablo, Rodrigo. Que a mí jamás se me hubiera ocurrido poner en clase porque me hubierais dicho que soy muy dura, pero que estáis resolviendo. Y 4 son los finalistas. 2 han llegado con el máximo de los puntos. Y 2 muy cercanos a ellos. Y 3 sois los semifinalistas. Los premios. Pues el ganador tendrá una tablet que da el departamento. Luego también hay un premio que es una tablet de Everest. Será el segundo premio con una oferta de empleo. Cómo no, van a elegir a los mejores que habéis llegado a esta final de programación. Un lote de libros de Informática 64. Y luego habrá 4 cheques de 100 euros del Centro Comercial Plaza Norte 2. Los 5 proyectos también van a tener el ganador un premio. El primer premio lo va a dar NKN y el segundo premio lo va a dar Plaza Norte 2. Como veréis, el entorno empresarial y el entorno académico quiere premiar vuestro empuje. Y yo solamente puedo agradeceros por los buenos ratos que llevamos pasados desde este verano y fundamentalmente desde estas vacaciones y agradeceros que esto termine. Y sobre todo mi familia lo va a agradecer mucho cuando vuelva a casa una hora razonable. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Belén. Y ahora para terminar voy a darle unas palabras. Allá por el mes de septiembre, octubre, no recuerdo bien, me vino la subdirectora de informática a contarme que se iba a hacer una feria de informática y que estaban Alejandro y Nerea detrás de ello. Entonces me habló de unas cifras y me decía que sería una especie de workshop, una especie de congresillo y que estimaban contar con unos 50 o 60 estudiantes en este congreso. Debe ser que quizás las clases de estimación que os han dado en la carrera no han sido muy buenas. Habrá que hablar con los profesores. O que quizás en esas clases de estimación no tuvisteis en cuenta todas las variables, como por ejemplo la variable ilusión. El caso está en que en enero me vuelve a mandar un correo Belén y me dice que vamos por 280 y tantos, ¿qué hace? Y entonces le sugiero que había dos opciones. Limitar el número, porque en el salón de grados que está ahí detrás no caen más que 140 personas. Pero dado que en el salón de grados que habían 140 personas y llegaban por 280, le dije haz lo que quieras, que fue lo que más me agradeció. Y entonces siguió con el número para adelante. El tema está en que hemos llegado a 600 y pico y ayer la preocupación que tenía yo pues era importante por saber si todo más o menos salía bien. Bueno, ironías al margen. Quiero felicitaros de verdad a Alejandro, Nerea, Belén y los otros organizadores, pero permitidme que personalicen las tres personas que están sentadas en la mesa. porque habéis dado una lección bastante importante tanto a la escuela, con todo el miedo que ha tenido el director de la escuela durante estos días, como a la universidad. Y me explico, conseguir un congreso, vamos a llamarlo congreso, con 627 inscritos, con un presupuesto cero, con una visión exterior como la que ha tenido, pues es prácticamente de aplaudir y es también de aplaudir el emprendimiento, ahora que está de moda la palabra emprendimiento, que habéis tenido para organizar esto. Me descubro ante vosotros, vuelvo a repetir, cuando se trata de organizar cualquier congreso, pues siempre buscas un presupuesto, siempre buscas no pillarte las manos y resulta que habéis conseguido tener una teleconferencia con Peter Norvig, de Google, habéis conseguido 12 patrocinadores, habéis conseguido que Lanjarón, tengamos aquí la botella de Lanjarón, es decir, cosas muy pequeñitas, pero que ha llegado a un término, espero que magnífico, al final de estas dos jornadas. Entonces, pues daros la enhorabuena, que sigáis con la misma ilusión trabajando adelante y que ojalá estas dos jornadas, pues que ya realmente es la cuarta jornada, porque el concurso empezó, me parece, a recordar el lunes, o el viernes, pues agradeceros todo este trabajo, agradeceros cuando te has metido en redes sociales y has visto que esto ya ha tenido una importancia y una repercusión importante, pues agradeceros todo este trabajo y ya sin más palabras, pues declaro inauguradas estas jornadas, este congreso TechFest y que disfrutéis en estos dos días y que aprovechéis esta estancia en Leganés. Y nada más, queda inaugurado esto, dejo un momento la palabra a Alejandro para que dé un aviso y por mi parte nada más, enhorabuena a todos los participantes y enhorabuena también a los organizadores y ojalá aprovechéis estos dos días. Vale, muchas gracias. Bueno, simplemente quería cerrar con dos cosas muy rápidas. La primera, comentaros que en la página principal de TechFest ya hay una sección para el streaming, por si no podéis ir a alguna charla, hay tres cuadritos para cada sala en la que audiovisuales proporciona este servicio, que es el auditorio, el salón de grados y la sala audiovisuales de la biblioteca. Sería entrar en la página web, darle al cuadrito y se podría ver lo que se está emitiendo en ese momento si el ponente ha autorizado la retransmisión. Eso por un lado. Por otro lado, comentaros simplemente, aunque ya lo sabréis, que ahora a las 11 hay un Coffee Break patrocinado por PWC. Podéis tomar allí un café, una infusión o lo que queráis, y os animamos también a que vayáis justo al lado de la cafetería va a estar la zona de stands, que echéis un vistazo a lo que han preparado los patrocinadores porque entendemos que este acto habría sido imposible sin ellos, toda la feria habría sido imposible sin ellos y creo que está bien que veamos un poco qué es lo que nos han traído. Y ya con eso finalizamos. Muchas gracias. Queden inauguradas estas jornadas. Gracias. 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 Gracias.